Instalar Spectrum TV es fácil. En unos pocos pasos sencillos, tu nuevo servicio estará conectado para que lo disfrutes. Empecemos desempacando el kit, asegurándote de que contiene instrucciones, un receptor de Spectrum, un cable eléctrico, un control remoto, dos baterías, cables coaxiales, un cable HDMI y un divisor de cable coaxial. Primero, necesitas conectar el receptor. Elige el cable coaxial incluido en el kit que tenga la longitud más conveniente según la ubicación del receptor. Conecte el cable coaxial a una toma de pared. Luego, conecte el otro extremo al receptor. Si estás usando la misma toma de pared para conectar el módem y el receptor de Spectrum TV, tendrás que usar el divisor coaxial y los cables coaxiales que vienen en tu kit. Para obtener más información, visita Spectrum.net diagonal splitter. Después, toma el cable HDMI y conecta un extremo del cable al receptor y el otro extremo a tu TV. Luego, toma el cable eléctrico y conéctalo al receptor y conecta el otro extremo a un enchufe de electricidad. El receptor encenderá automáticamente. Para un desempeño óptimo, lo mejor es no colocar nada sobre el receptor. Finalmente, quita la cubierta de las baterías del control remoto e inserta las baterías. Si tienes más receptores, repite estos pasos para cada uno de ellos antes de continuar. A continuación, el receptor deberá ser actualizado. Enciende tu TV y selecciona la conexión HDMI para el receptor usando los botones Input o Source en tu TV o control remoto. Aparecerá una actualización de firmware en la pantalla de tu TV. Esto te permitirá saber cuándo tu receptor esté correctamente conectado a tu TV. Si ves el mensaje No Signal en tu TV, asegúrate de que el receptor esté encendido usando el botón Power All en el control remoto o el botón de encendido del receptor. El receptor comenzará a descargar una actualización de firmware, lo que solo tardará unos 6 minutos. Asegúrate de que la actualización haya concluido antes de continuar para evitar algún problema de activación. Si tienes más receptores, actualiza igualmente cada uno de ellos. Después de completar la actualización, el receptor se apagará automáticamente. Vuelvelo a encender. Después de unos 6 minutos, aparecerá un nuevo mensaje en la pantalla de tu TV. Cuando esto suceda, podrás activar tu servicio. Para activar tu servicio, ve a spectrum.net diagonal self-install desde tu smartphone, tableta o computadora y sigue las instrucciones en pantalla. Deberás iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña de Spectrum. Si no has creado un nombre de usuario, haz clic en Create a Username para iniciar. Necesitarás tu número de cuenta y código de seguridad o la dirección de correo electrónico o teléfono relacionado con tu cuenta. Se ha completado la activación cuando veas la pantalla de bienvenida en tu TV. Sigue las instrucciones en pantalla para conocer más sobre tu guía. Ya puedes comenzar a ver televisión, aunque puede tomar hasta 20 minutos para que la guía cargue toda la información de tus canales. También puedes visitar spectrum.net diagonal channels para ver tu lista de canales locales. O ve al canal 2400 para conocer más sobre tu servicio de TV. La guía de Spectrum intentará identificar la marca de tu TV y programará automáticamente el control remoto para que controle tu TV. También puedes programarlo manualmente usando estos pasos fáciles. Presiona sin soltar los botones Menú y OK de 3 a 5 segundos. Espera a ver que el botón Input parpadee dos veces. Ahora, presiona el botón TV una vez. El botón Input mostrará una luz continua. Busca la marca de tu TV en la tabla. En caso de no ver la marca de tu TV en la lista, visita spectrum.net diagonal spectrum remote para ver más marcas. Usando el control remoto, presiona sin soltar el número que corresponda a la marca de tu TV hasta que se apague. Esto quiere decir que has terminado. También puedes sincronizar tu control remoto con radiofrecuencia. Esto permite que puedas controlar tu receptor, aun cuando el control remoto no esté apuntando directamente a él. Para instalar esta función, ve al menú de la guía de Spectrum. Luego, ve a Settings y Support. Después a Support. Y finalmente, a Remote Control. Y sigue las indicaciones. Para obtener más información sobre este y otros controles remotos que ofrece Spectrum, visita spectrum.net diagonal remotes. Ahora estás listo para comenzar a disfrutar tu servicio de Spectrum TV. Para la forma más conveniente de manejar tu servicio de Spectrum, descarga la My Spectrum App gratis para acceder a información de tu cuenta, pagar tu factura, resolver problemas con el equipo, así como obtener rápido soporte en chat personalizado con Ask Spectrum. Para otros videos de ayuda, visita spectrum.net diagonal videos.